hola qué tal chicos bienvenidos a este video de nuestro canal de youtube y esta semana vamos a ver el proceso para sublimar nuestro reloj ley estos relojes como pueden ver se sublime en estas caras vamos a colocar los diseños en las caras del reloj vamos a iniciar el proceso para eso necesitamos nuestra máquina de sublimación plana bien el primer paso vamos a medir la presión abrimos nuestra plancha y colocamos las placas de metal a sublimar bien ahí vemos la presión debe ser una presión media alta bien excelente para el siguiente paso vamos a configurar nuestro controlador bien vamos a configurar nuestro controlador para trabajar este material vamos a dar 190 grados durante 40 segundos bien vamos a esperar que nuestra máquina caliente para iniciar el proceso bien vamos ahora a preparar las placas que vamos a sublimar recuerda que siempre podemos remover el práctico protector en las placas para poder sublimar las las personas que aparecen más bien, ya preparamos nuestra placa vamos a esperar que nuestra máquina caliente pueda iniciar el proceso bien, al alcanzar la temperatura vamos a iniciar el proceso bien, terminamos el proceso vamos a ver que tal el resultado bien, vamos a armar nuestro reloj vamos ahora a quitar la lámina protectora en las caras que tiene el adhesivo y a colocar el espalho bien chicos, y aquí tenemos el resultado final nada, esperamos que les haya gustado este video recuerden suscribirse, darle like dejar en los comentarios que les pareció que les gustaría ver en una próxima hasta luego